Aquí hay gente muy mala, ¿eh? Banquillo de los liseados. Banquillo de los liseados. Nos dividimos la clase en dos y entonces, en el grupo, nos ponemos todos en un círculo, la mano en el medio. ¡Eh! Por favor, Hernando, silencio, hazle caso a Hernando. Nos echamos para atrás, a la ventre, nos echamos para atrás. ¡Silencio! Nos echamos tal cual, o sea, sin movernos. Y por orden, no sé, al sentido del aguja del reloj, por ejemplo, tú quédate así. Si yo te tengo que intentar dar la mano, tú me puedes esquivar. Entonces yo me quedo así, pero tú te quedas así. ¡Ah! ¿Y ella? No, pero tú al siguiente, ¿no? Pero tú al siguiente, al de la derecha. Y si me da, escondo la mano. Al de la derecha. ¿Tiene que ser siempre al de la derecha? No, no, hay que ser siempre al de la derecha. Como si te podías poner en medio. Pero hay que seguir un orden. Bueno, pero ¿cómo te quedas? Y siempre las manos por delante de... Venga, vamos. Poneros, venga, vamos a empezar. Y si no, unos voluntarios que lleven a hombro a la profesora. Y es que no puedo. ¡Aplausos! 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 La mano por delante del cuerpo. La mano por delante del cuerpo. Ha perdido, ha perdido delante. Ok, como el señor toca el culo. Llega, te toca. ¡Oh! La poufe. Valiente ninja guay. ¡Oh! Estaba muy lejos de la mano por delante del cuerpo. Estaba muy lejos de todo pie. Estaba bien o todo muy lejos. Puedes elegir. Puedes elegir. Ha dicho cualquiera de los dos lados. Pero si ya no puedo. ¿Qué ha hecho? Ahora toca ahí. ¿No? 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 ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Qué te lo da? ¿Qué te acuerdas? ¿Una mano? Si he perdido las dos. ¡Pues pete! ¡Pues pete! ¡Pues pete! ¡¡Ahhh! ¡Ahhh! 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 ¡Petó a Juanma! ¡Petó a Juanma! ¡Petó a Juanma! ¿No? ¡Sí, sí! ¡Para él! ¡Él! ¡Dios! ¡Se me va a caer el brazo! ¡Para yo! ¡Para quien quiera! ¡Para quien quiera! ¡Jose! ¡Para quien quiera! ¿Qué es esto? ¡Pero! ¡Ahhh! 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 ¡Es muy fácil! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dios, seis! ¡Siete, un, dos! ¡Oh! ¡José sigue en la caja! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué? Y ahora yo ya le tengo una lera y lo hago ¿Quién es? Le había llevado junto a su la cara No, le down la mano ¡Las miren! ¡Las miren, las miren! ¿Se puede mover? ¿Te toca, no? ¿Te lo estaba pensando? ¡No, ya no! ¡Oh! ¡No me ha dado tiempo! ¡Oh, te has equivocado! ¡A la parda! ¡A la parda, Cristian, más tú! Yo tengo un brazo dormido, ¿ya? Es que tiene la mano en un marcito. Eso no es la mano, o sea... Es más tramposa. Ponle arrepentón. ¡A esa rata! ¡Oh! 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 Maravilla cara, la hormilla, cabrón. ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Vamos a cerrarnos un poquito, ¿no? Sí, vamos a cerrarnos y así llegamos. Pero no tan... ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Ah! ¡Oing! ¡Que herrano! ¡Ah, qué herrano! ¡No! ¡Ah, qué herrano! ¡Aquí, qué herrano! ¡Oh! ¡Eh, caralos, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Tienes que hablaras? ¡Sí! ¡A la mano se da igual! ¡No! ¡No! ¡A la mano se da igual! ¡No! ¡No! ¡Y aquí vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Y esto qué ha pasado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ata la buena soy! ¡No, soy malquicia por esto! Vale.